hola la vi a la vi no aguanta ser este juego va entonces está el equipo azul que no tiene a un integrante que no lo puede hacer por lo tanto el equipo rojo tiene derecho a sacar a uno de su grupo capitán ya decidido ok vaya entonces una de dos o logran pasar o tienen que caer son las únicas dos opciones que tienen ahora si está lista va para short ok vaya entonces para que vean cómo se cae voy a hacer yo el ejemplo así que cambia déngamelo por favor usted puede señorito al pito al pito al pito al pito y comienza estos son como dominar que fuerte ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Qué vergüenza si cae como los otros días! ¡Yo hasta los dedos! ¡Dale! ¡Qué espalda y vete! ¡Va a pasar la vergüenza de los otros días! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! ¡Yo hasta yo le dije para eso! ¡Es que se trabó! ¡No! Si los otros días así ha pasado. ¡No es que ahora no iba a pasar pues! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No está frío, vaso! ¡Qué risa! La tradilla intentó como unas 50 veces. ¡Y nunca lo pasó! Y esto que él hace pesa tiene resistencia. Imaginátelo. Pero es que hace pesa aquí tiene fuerza pero en los dedos no. Y esto quiere más fuerza en los dedos que aquí. ¡No es que yo allí! Yo no llevo hasta allá. ¡No es que no tiene salud! ¡Para nosotros no va a pasar nada! ¡No será que está grabando! ¡Sí! ¡Está en pausa! ¡Ah, era rara la que va a pasar! ¡¿Qué le puede pasar? ¡Para el cholo! ¡Ah, voy a dejar de un cholo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ya me meto! ¡Ya me meto en el lobo! ¡Ya me meto en el lobo! ¡Ay, qué malvito reír! ¡Qué bueno! ¡Eso se va a arruinar! ¡No es contra el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡No importa! ¡Yo ya saqué boca de esto! ¡Ok! ¡Estamos listos! Ahí tenelo Bien rico Vaya, entonces Vamos a ir uno y uno por grupo La contadora lleve el listado azul y el rojo Y así como le lleva X y chequecito el que pase Vaya, vamos a ver ¿Quién comienza azul o rojo? Azul ¡Azul! Ok Manden Vamos a pasar la vergüenza nosotros primero Lo único que tienen que tener cuidado es que no les caiga ese chirrute en la cabeza Ok, al pito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Así, así! ¡Uh! ¡Manda uno rojo, por favor! ¡Bien, Chico! ¡Un rojo! ¡Un rojo! ¡Y va a estar secando! Ok Viene Javier ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué paja, hijata! ¡Vamos, vamos! ¡Un paso! ¡Cómo él me voy a ir yo! ¡Ja, ja, ja! Ok Alpito, Javier Este sí Este es una bala ¡Vale, putulito! ¡Miren, veje! Este era puesto de ejemplo ¡Vamos, bicho! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Difícil! 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 Ya, ya, punto para los rojos Ok Capitán Azul Manda el suyo ¡Norma, vamos! ¡Norma, vamos! ¡Norma! ¡Eso no es por tiempo abajo! No, eso no es por tiempo Pueden durar todo lo que quieran ir colgados ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Dos meses Dos meses lo voy a pasar Ok Tenemos a la norma ¡Ah, no, ve! Esta no te va en un instante ¡Véala, aprécienla! ¡Ey! ¡Norma, asegúrenla! ¡Fuerza! ¡Como máquina! ¡Fuerza! Todo depende de usted hoy No ¡Cayó, la norma cayó! ¡Cayó, la norma cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó la norma! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó la norma! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó la norma! ¡Ahí cayó la norma cayó la norma cayó! ¡Ahí cayó la norma! ¡Ya la mano la tiene cansada! ¡Ahí! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Cayó! Ok Punto nulo para el azul Siguiente rojo Por favor ¿Diablo? la chiquillín vamos a ver ya todos están cansados tienen las manos agotadas lo único que viene descansado son el sapo y el chele ok al pito chiquilín dure lo que vos querés ahí pero tenés que caer el agua la chiquilín cayó equipo azul los que están ahí para que den el espacio de ver los que están ahí al otro lado aquí están todos los del frente partense sí 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 al otro costado ok ustedes azul animen a su grupo ustedes rojo animen al suyo representalo papá representalo ok el azul al pito y punto para el azul lléveselo 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 ok punto azul la jocelyn al pito cae a lodo vamos vale entonces punto fallido para la jocelyn ok siguiente por favor azul al pito y al pito ya lleva uno uno y al pito y al pito comienza y punto para el rojo siguiente azul 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 La Bessy Saray Vamos a ver Veamos cuánto tarda la Bessy en caer Alpito Punto nulo Para el equipo azul Equipo rojo Listo Alpito Dos de un solo Y casi, casi, casi Y pon el pie y Punto rojo Ok, ok Azul Rojo Va rojo Azul Si no el rojo acaba de pasar Están desanimados ¿Qué pasa azul? ¿Qué pasa con los ánimos? Los veo agitados a los azules ¿Qué pasa? Vamos a ver Me la trae Si se lo lleva Y listo ¿Si? ¿Qué pasa Franklin? ¿Qué pasa Franklin? ¿Qué pasa Franklin? Vamos, vamos Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cayó! Me la traes ¡Uh! Se soltó, me la traes Va Mico Vamos a ver a Mico cómo le va Vamos a ver A Mico ya van a ver por qué le dicen Mico De un solo salto dice que va a llegar al otro lado ¿Listo Mico? Vuela Vuela Ahí no se empieza a dar vuelta ¡Uy! 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 a a a a de eso de eso de eso de eso de eso es que se le deslizó la mano ya no aguantaba ok azul 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 azul